Aquí tenemos, con sus sobrinitos, llega ya, el quinto corredor, llega en estos momentos, el quinto corredor, se abrazan, se abrazan, bueno, que nos cuentas. Esto que después queremos colgarlo en Youtube, ¿cómo te llamas? Javier Montilla. Has sido el quinto corredor que ha expulsado la línea de meta de este quinto maratón de Aguilar, ¿qué te ha parecido? Una maravilla, una maravilla, muy buena, muy buena, lo mejor, el compañerismo, que aquí se ve realmente el espíritu de los corredores, el espíritu que nos une. Recomiendo, por cierto, a todos para que en ese espíritu de una película, el último maratón, van a ver dónde se ve este espíritu también, de compañía y de unidad. Y animo a todos que corran, que es muy sano y muy bueno. Llega el sexto, llega el sexto, llega el sexto, llega el sexto corredor, el sexto, un fuerte aplauso para él. ¿Qué nos cuentas? No te escapes, no te escapes. Cuatro palabras, ese es el sexto que cruza la línea de meta de este quince maratón, ¿qué me cuentas? ¿Cómo te llamas? Fran Rodríguez. Fran Rodríguez, ¿y vienes de...? De Zaragoza. Nada menos, ¿qué te animó a venir a esta carrera? Pues nada, que hay que probarlas todas, a ver. Me ha gustado, me gustan las carreras pequeñas, se disfrutan mucho más. La distancia es la misma. La distancia es la misma, pero agobia menos, la verdad. Pues nada, pues muchas gracias por tu participación y aquí estamos, venga. Muchas gracias, a vosotros. El séptimo corredor acaba de cruzar la línea de meta. ¿Cómo te llamas? Javi. Javi, ¿cómo te llamas? Oye, Río, el Tafón de Cantabria, forever. Forever, forever. ¿Qué te ha parecido? Preciosa, como siempre. ¿Cuántos años llevas corriendo este maratón o la primera vez? Esta es la quinta, la quinta. La quinta vez que llevas corriendo. La mejor marca hoy, ¿eh? ¿Mejor marca? Sí, ha hecho buen día para correr. Ha hecho buen día para correr. O sea que eres un veterano del maratón de Aguilar. Sí, sí, señor. Gracias a ti, ¿eh? Gracias a ti. A vosotros que vivís, porque sin vosotros no sería posible esta carrera. ¿Qué? ¿Qué van las cuentas? Ayer, ayer corrió mi mujer esa que está ahí, corrió la ultra del soplado. Ayer corrió la maratón, a la ultra. Ayer corrió la maratón del soplado. Ayer corrió la maratón del soplado, sí. Pues dos kilómetros. Eran 44. Con montaña. Hiciendo horrible, que no dejó de llover. Y había barro, barro y más barro. Y podáis ver en YouTube. Octavo corredor que cruza la línea de meta. Octavo del quince. Bueno, ¿qué tal estás? Muy bien. Mejor marca personal de todos los tiempos. Estupendo. ¿Qué te ha parecido hoy la carrera? Riscito. Muy bueno, hoy fenomenal. Octavo. Con unas gotas para... Octavo. ¿Riscitar? ¿Octavo de qué? Octavo. ¿Y todo? Octavo. Bueno, bueno, bueno. Cada vez mejor. Ponte, 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 ponte. Ponte con él. Aquí nos tenemos. Ah, con el avitorador especial, único, de este quince maratón de Aguilar. ¿Qué tal? Bien. Estupendo. Noveno. Noveno corredor. ¡Noveno campeón! A ver, que nos cuentas, que nos cuentas. Muy interesante la carrera. Muy interesante. Mucha subidita. Muy bajada. Lo conseguiste. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Te llamas? ¿Te llamas? Javier. Javier Janguas. ¿De dónde vienes? De Zaragoza. Encantado. Igualmente. Venga, chaval. Muchas gracias. Noveno corredor. El noveno corredor que cruza la línea de meta. Bueno, que nos cuentas. ¿Cómo te llamas? Tío Ñigo. Ñigo, ¿de dónde vienes? De Ondarra. Dice yo. ¿Qué tal te ha parecido? Muy bien. ¿Duro? Muy bien. ¿Ha hecho un tiempo bueno para correr? Encantado. Encantado. Pues nada. Carra muy bonito. Hay duchas, ¿eh? Muy bien. En Ondarra. Ángel de la Mata, el once. El once. A ver, Ángel, ¿qué nos cuentas? Bueno, hemos terminado otra. Otra más. Qué bien, ¿eh? Qué bien al final, ¿eh? ¿Cuántas llevas, Ángel? ¿Cuántas llevas, Ángel? 133. Sigue aquí. La mujer que gana. Tomás. La ganadora, la mujer ganadora. Desde quince a Maratón. ¿Qué nos contáis? ¿Qué tal? ¿Qué nos contáis? Muy bien. Cuéntame, cuéntame. Mejor que el año pasado. Preséntate, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Hernani. ¿De Hernani te llamas? Eva Esnaola. Eva Esnaola, de verdad. Fíjate, ¿qué te ha parecido este Maratón? Fue muy bonito. ¿El año pasado? No sé, corri peor. Este año me ha gustado. He ido con un grupo y luego este chico que se lo estrena hoy. Mira, qué guapo. Tomás, tomás. Te da de aquí. Y nada. ¿Qué nos cuentas? ¿Tu experiencia de este primer Maratón es? Para mí es el primero. Y si no es por ello, igual no me acabo. Porque hemos ido allí. Es que pensaba hacer 35 metros. Le he dicho, me lo trago, Tamás, ya aguantarás. Y muy bien. Nos hemos hecho junto a compañía. No, no, no. Y nada, muy bien. Vendremos el año que viene. ¿Hacéis podio en doble? Pues lo veréis en YouTube. Vale. ¿Qué queréis decir al... Pues nada, que se anime la gente a correr. Muy bien, chaval, muy bien. Otro que... Muy bien, estupendo. Va entrando corredores, finalizando esta quince edición del Maratón de Aguilar de Campo. Estos dos corredores entraron en un momento en que no pudimos grabarles. ¡Ay, que me va a grabar! Ya está, casi que no pude grabar la entrada. Así que ya los tengo aquí. Entraron. Estaban en otros menesteres y les pudimos grabar la entrada. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me alegro. Venga, hasta luego. José Cueto Janín hace su entrada. El corredor que ha corrido los quince maratones de Aguilar de Campo. Muy bien, campeón, José. El 20. El 20. Otro corredor. Finaliza el quince maratón de Aguilar de Campo. Un fuerte aplauso para él. ¡Bien, bravo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, una experiencia increíble. Muy bien, chaval. Gracias. El goguerí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has cruzado la meta? Cansado. Muy rápido, muy rápido. Después de 42 kilómetros... Muy rápido, muy rápido. ¿Qué tal? Maravilla. Muy bien. Preséntate. ¿Cómo te llamas? Maravilla de Gómez de Burgos, mi 40 maratón. Su 40 maratón. ¿Cuántas veces ha venido el corredor de Aguilar? Tres. Tres veces ya. ¿Y la de hoy cómo? No, maravilla. Hubo un tiempo de maravilla y muy rápido. He visto muy rápido. Bueno, mejor es que me estoy haciendo joven. Es que está en maratón. No, no, no. Maravilla. Muchas gracias a la organización. Otro. Acabo de cruzar otro coro. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Pues cansado, cansado, pero muy contento. El primer maratón que he hecho. Primero. ¿Primero maratón? Primero. Primero en Aguilar de Campó. ¿De dónde vienes? De Bilbao. ¿De Bilbao? ¿Te llamas? Roberto. Roberto. Muy bien. Mira, así que eres el primer maratón con tours. ¿Cuántos añitos tienes? 39 ya. 39 ya. ¿Por poco de año? Ya era hora, ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. ¿Cómo te animaste a venir a este maratón? Pues me animé porque estoy de vacaciones cerca de aquí y me habían comentado un poquito un poco la iniciativa que tenía aquí el presidente aquí de Campórica. Otros que llegan están jugando a otros de Barretia. Aquí llegan nuevos. ¡Vamos! ¡No veo! ¡Venga! Y otros dos que lo siguen. Bueno, ¿qué nos contáis? ¿Qué nos contáis? De puta madre. No, es que... ¿Te llamas? Yo soy Ángel Granizo de Villena, Alicante. ¿Y tú? Paco. Paco. ¿Cómo os animaste a este maratón? Muy bien. Bueno, porque me engañó. ¿Te engañó? Me engañó. Me engañó a mí. Sí. ¿Contento? Muy contento. Esto y el de Bacones de Ojeda, los dos mejores maratones que hay en España. Para ser maratoniano hay que venir aquí a correrlo. Y si no, nada. Gracias. Sí, porque pica. Aquí tenemos el otro carácter que ha llegado. Álvaro, Álvaro. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué? Álvaro, ¿qué más? Álvaro Puertas, de 42, 195. ¿Y entonces? ¿Eh? Sí, ¿cuál? Sí, de Santander. Santander, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? Bien, muy bien. La carrera muy bien. Ha hecho buen tiempo. Lo único que ha llovido un poco en la última vuelta, pero muy bien. ¿Contentos? Sí. Venga. Los puentes cuestan. ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto ha hecho? Todo bien, David. Gracias. A ver, momento. Mientras hacemos tiempo, van llegando los corredores, aquí tenemos colegas que han llegado hoy, que nos hablan de sus experiencias, y uno que lleva muchos años viniendo ya hasta carrera, y que me habla, ¿de qué me habla ahora? De que llevo aquí. ¿Qué llevas aquí? De una ONG. Un campeón. Una ONG. Ahí, lleva otro corredor ahora. Un campeón. El Torso. Un campeón. Un campeonísimo con sus 62 años. ¿Qué nos cuentas? Ay, el Torso, ¿qué nos cuentas? ¿Has llegado? ¿Lo has conseguido? 3,36. Estupendo. Con sus 60. ¿Y cuántos? 63. Cumplo en agosto. 63 años. Un maratoniano, además, fiel a este maratón. He ido toda la carrera a 5,15. No he bajado, no. Todo el tiempo. 5,15. Rabao. De maravilla. No, gracias. Una cerveza. Una cerveza. Eso, pudo. Ya estoy cansado. Y volvemos con quien estábamos. Y dice que una ONG... Sí, para que me lo des publicidad. ¿Lo ha grabado? Aquí tenemos. Está grabado ya. Vale, perfecto. Dale. Corredores que crucen la línea de meta después de haber recorrido sus 42 kilómetros. Venga, se anima. Se empujan y todo. Se empujan. Muy bien. ¿Qué tal, qué tal? Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el...? ¿Qué hacéis ya vosotros? ¿Cuántos lleváis hechos? Yo es la primera. ¿La primera? La primera. La primera. Debajo de... Enhorabuena. Muy bien. ¿La habéis conseguido? Sí, sí, sí. Llegó, llegó. Bienvenido. Quizás trae nada más. Y aquí llega... A ver, ¿qué nos contáis? ¿Qué nos contáis? Finaliza el 15 de maratón. Aquí debemos cruzar la línea de meta. ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos, cuéntanos. Ay, mira el reloj, tiempo que ha realizado. ¿Qué tal? ¿Está parecido? Venga, 20, 98 solo. Fíjate, gran valería. Dinos, ¿cómo te amas y dónde vienes? Antonio Huerte, vengo de Madrid. Animado, animado. Vengo varios, eh. Ya lo sé. Aquí lleva a suanes. Es para que te escuchen y te vean. Y aquí nos llega otro corredor. Y aquí llega ya, va cruzando, va llegando. Ahí llega. Un fuerte aplauso. Mira el reloj. Muy bien, Walter. ¡Ay, Walter! Llegó, llegó. ¿Desde dónde viene Walter? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza viene Walter. Aquí se vengan los corredores. Unos a otros. Otro veterano de esta carrera que cruza. Tenía de meta. ¿Qué tal? Con cara de cansado. ¿Qué nos cuentas? Nunca me voy a sufrir tanto. Ay, duro como tú solo. Muy bien, chaval. Juan. Ánimo. Muy bien. ¿De dónde vienes? Ay, te dejamos. De guardo. De guardo. Pero bueno, soy de todas las veas. Aquí llega otro corredor que vaya corriendo. Llegamos. Cumplimos. Ay, cumplisteis. Lo conseguisteis. Cuatro y diez. Muy bien. Y otros dos que llegan. Muy bien, Walter. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Estupendo. Lo conseguisteis. Por favor, que hay más espacio. Muy bien. Lo conseguisteis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos contáis? Estoy cansado. ¿Cansados? Sí. Muy bien. Pero superada. Sí. Venga. Luego. Pero, espera. Ya, 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 ya. Bien. Cruzó, cruzó, cruzó. Cruzó. ¿Qué tal? Uy, no te cojo. He sufrido. ¿Has sufrido? Las cosas como son. Bueno, lo importante es que las... Ha plagado justo cuando hemos reconoctado. Que lo has conseguido. ¿Qué tiempo más o menos? Ahí lo tienes. Luego te dicen. Vale. A ver. ¿De dónde vienes? De Tudela, de Duero. Claro, trofeos para todos y también tenéis tipomas para todos. Vale. A la una y media, a la 20 minutos, entregamos trofeos. Vale, a la una y media. A la una y media, sí. Una y veinte. Una y cuarto. Vale. Ahí. No, no, déjale, déjale un momento. Aquí. Una foto ahí, campeón. No, es como así. Tu primer maratón. Sí. Su primer maratón. De Tudela, de Duero. Venga, chaval. Los corredores aquí, Sonia y José, veteranísimos, corriendo cada año con nosotros. Llegasteis, enhorabuena. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal todo, Sonia? Con sus 62 años. Y 160 maratones. 160 maratones, ¿de dónde vienes, Sonia? Soy inglesa, pero vienen de Valencia. Fíjate, casi nada. Valencia de Aligante. Y además has corrido 14 maratones de Aguilar. No, no todos. No todos, no. Estos son las tres del 15. Sí, yo corrió la primera. La más dura, ¿cómo hacía, eh? Bastante, entre los 15, pero no los 15. Casi, casi. Es incondicional. Siempre con ella, apoyándola, apoyándola. Para poder llegar juntos. Muy bien. No, fallada. Bueno, pues, muchas gracias.